Aumentos sin que los sistemas de salud estén preparados para estas circunstancias. ¿Qué es lo que hace AMREP fundamentalmente? AMREP lo que intenta es tratar todas estas prioridades que os he estado comentando. Y lo que intenta es priorizar a los más vulnerables, fundamentalmente mujeres y niños, los habitantes del medio rural y los marginados urbanos. Y fundamentalmente centra su atención en programas de formación, tanto de trabajadores de los sistemas de salud, como de los agentes de salud y las madres de familia, que es las madres de familia el centro pilar de todas las comunidades. Y hace un énfasis tremendo también en los niños, en las escuelas. Dicho todo eso, lo que tendríamos entonces que pensar es una organización como AMREP, que lo que trata y su misión es llevar la salud a la gente más desfavorecida de todo África, ¿qué se puede hacer para mejorar que la gente ahí tenga unos estándares de salud mejores? Entonces, lo primero que habría que hacer es cambiarse uno el chip. Uno, lo que tiene que olvidarse es que vive en Salamanca, vive en Madrid, vive en Barcelona, vive en España, o en Francia, o en países del norte, y lo que no puede es aplicar sus conocimientos y tratarlos de la misma manera como los trataría aquí. Sino lo que se tiene es que trasladar allí, intentar conocer fantásticamente bien el entorno, la gente, el porqué de las cosas y no tener prisa. O sea, utilizar los medios más importantes para solucionar eso. ¿Qué quiero decir? El 98% de la gente de AMREP son africanos. Os he dicho que era una organización africana. Si esta organización la hace distinta a las demás, es que es africana y que hay en estos momentos más de 900 personas trabajando sobre el terreno. Para que os hagáis una idea, en el mundo de la cooperación, me da igual que sea sanitario o no, influyen muchos factores para que tenga éxito todo. Y es como si fuese una empresa. Lo primero de todo es identificar un proyecto. Cuando uno va a una zona vulnerable, que hay mucha necesidad, que hay pobreza, uno identifica un proyecto. Lo ha identificado, lo ha estudiado y dice, oye, sobre el papel vamos a hacer esto. Eso está muy bien. Pero hacen falta también dos patas súper importantes. Y es, ¿quién va a ejecutar el proyecto? ¿Quién? Y la tercera pata es, ¿quién va a financiar el proyecto? AMREP tiene una característica y es que, uno, identifica los proyectos, no necesita contrapartes locales porque los ejecuta personal de AMREP. Y lo que sí que AMREP tiene que hacer es buscar la financiación y buscar la tela. Y lo hace fundamentalmente a través de su organización internacional. Bien, pueden ser grandes donantes institucionales o instituciones privadas, que son los que hacen que los proyectos se puedan hacer. Y lo más importante luego es que es muy importante que haya sostenibilidad. Tú puedes hacer un hospital, que eso es muy importante cuando lo tienes construido, puedes hacer una escuela, pero si no tienes, poner los medios para que ese hospital, esa escuela, ese pozo de agua, pues tenga un mantenimiento, pues entonces, si no, el proyecto es un auténtico fracaso. Bueno, llegados a este punto, yo no os he traído diapositivas porque sí que me gustaría que, creo que es más fácil hoy a través del mundo de Internet, que si os metéis en la página de AMREP, pues tanto a nivel de la página internacional, ahí tenéis toda la información, todo tipo de documentos, todo tipo de documentales, vídeos, fotografías, información, y os invito a que os metáis. Yo todavía no sé, y por eso os había hecho la pregunta de si estabais relacionados con el mundo sanitario y cuando hablamos del mundo de la cooperación, si os interesa más la cooperación, lo que es trabajar sobre el terreno, que no tiene nada que ver, o lo que es trabajar en la cooperación en una oficina en Madrid, o en París, o Nueva York, o trabajar en el mundo de la cooperación como donante, bien sea en una fundación o institución privada, o desde un punto de donante público institucional, porque son tres mundos con unas sinergias importantes, pero no tienen absolutamente nada que ver. Yo sí que os voy a dar una pincelada de lo que es trabajar sobre el terreno, y os voy a hablar de África, que es lo que más conozco. Antes Luis ha hecho una exposición y estaba hablando, porque estamos relacionados a todo el tema de María Jesús, y ha hablado del curanderismo, del hechicerismo, y un poco poner encima de la mesa que aquí es importante saber la realidad sobre el terreno que estás trabajando, desde el punto de vista de condicionantes culturales, desde el punto de vista de condicionantes religiosos. Yo os puedo contar la anécdota que la primera vez que yo llego a África fui al norte, en territorio Samburu, al norte de Kenia, y iba a un hospital llevados además por un grupo italiano. Y yo antes de entrar en el hospital quería un poco conocer mejor a aquello y estuve viviendo en una mañata dos días. Me puse unos vaqueros y me puse a vivir una familia. Al primer día fui a dar una vuelta y vi en una esquina un capazo con una especie de cesta, de mimbre, y de repente me acerco y veo un bebé. Y el bebé estaba como abandonado. Y al bebé lo único que le pasaba es que tenía un labio leporino, no sé si sabéis lo que es, que es una hendidura en el labio, y lo habían dejado pues abandonado ahí. No cabe duda que en la vida era el tema cultural y lo que son creencias, no cabe duda que es importante, pero lo daban como por muerto. Bueno, ese niño pues en tres cuartos de hora de intervención es un niño absolutamente normal. Pero es un tema... Anécdotas muchas. Sabéis que todavía tristemente siguen existiendo casos de ablación. y la verdad es que verlo en directo lo que es ese procedimiento se te ponen los pelos de punta, quiero decir, es algo que yo creo que ninguno de nosotros pues está preparado psicológicamente para asistir a un acto así. Pero hasta que uno entiende o le cuesta entender que para ellos es como cuando nosotros celebramos aquí pues la primera comunión de un hijo nuestro o una hija nuestra. es una fiesta. Por eso entonces es muy importante que a la hora de abordar los problemas y fundamentalmente también sanitarios es clave quién es el que transmite esa información. Es muy distinto que uno de nosotros cuando va a África entra en una comunidad y quiere resolver un problema es muy distinto que lo haga uno de nosotros que lo haga un africano. Cambia completamente el panorama. Uno de los éxitos de Ambre Flying Doctors como os he dicho antes es que más del 98% del personal es africano. Nosotros trabajamos en las comunidades pero vivimos con ellos y los temas los abordamos día a día según sus necesidades. Ese es un punto clave. Punto número dos. En el mundo de la cooperación no se da nada gratis. Cuando digo nada gratis hasta en regiones nómadas que no tienen absolutamente nada y que lo único que pueden tener son tres cabras o dos gallinas o lo que sea si hay que hacer un proyecto de construcción de una escuela si hay que hacer un proyecto de construcción de mejorar el sistema de agua y saneamiento a ellos les tiene que costar algo ellos tienen que participar en el proyecto ellos se tienen que implicar porque si viene alguien de fuera y hace eso no le dan valor y al no darle valor lo que pierde es la sostenibilidad y lo que creo es que a medio o largo plazo va a ser un desastre. En la oficina de hambre en Italia hicieron una vez y digo esto son tremendamente creativos hicieron una vez una camiseta que ponía el futuro de África es negro tuvo mucho éxito y tenía una connotación que cuando lo ves dices pero es que hay un tema que es verdad a mí me da a veces yo siento pues estar por una parte hablando aquí de África y hablando de todos los problemas tan tremendos que tiene África hay un continente donde todavía la vida no tiene ningún valor y que hay millones de personas que cuando se acuestan por la noche no saben si van a vivir al día siguiente pero el futuro de África es de los africanos son ellos los que realmente son los protagonistas y los que realmente van a sacar ese continente adelante